Hola, soy Fiorata César, soy contigo y el que nos ayudan a ser a estos acuerdos de Trac y Luces. Y soy contigo por el que nos ayudan a ser que nuestro38 de la ciudad, la costa de la culpa, y una vez en el paraje y la frontera como a quechuro domingo una vez en el parque como a favor apoyare maya cotimpe y esa clase de armas como a que la tasa autoridades esa provincia de yunguyo que se da por aquí y la tasa muchas gracias queremos también resaltar Nos honra con su presencia, esto de parte de la Municipalidad Provincial de Yunguyo Encabezado por su alcalde, alcalde ingeniero Hermes Geroncio Basam Choque Y su cuerpo de regidores, muchas gracias señor Tente Alcalde Que representa también por el distrito de Copani Señor Suiciano Charico Choquecota Y su cuerpo de regidores también, el día de hoy presente, en esta fiesta patronal, San Miguel Arcángel Gran concurso de traje de luces, organizar aquí a través de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte De la Municipalidad Distrital de Copani Nos honra con su autoridad, autoridades, Uparaca, Obrera, Oxtanefaraque Pachpa, Municipalidad Provincial de Yunguyo, Uxato, Repacha Nos honra con su autoridad, alcalde Hermes Geroncio Basam Choque Alcalde de la provincia, de nuestra provincia de Yunguyo Muchas gracias, los amigos de la banda de músico La Grande Hace su intérprete en esta tarde Señores y señoras, venimos dando el inicio Con este gran concurso de traje de luces Mucha atención señores autoridades, público presente Vivimos esta fiesta Así se baila y así se siente Nuestra fiesta patronal, San Miguel Arcángel Nuestra fiesta patronal, San Miguel Arcángel Los hermanos, los diputados de cumpleaños en este tipo de reciclado y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, muchas gracias también a los que lo están apreciando a través de las diferentes redes sociales, en los diferentes comportamientos del Perú y del mundo. Y como también, distrito de Copani, estamos como también, señores autoridades, uno de los distritos con una población mayoría. Y también, pues a Grecia, distrito de Copani, está en la línea de la frontera. Línea de la frontera Perú-Bolivia. Y se siente la morenada. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 bailan a la fe, al ritmo de la banda de La Grande, sí señor, la banda de músico La Grande Internacional, desde la ciudad de Laguste, Puno, ayayay, fuerza, movimiento, fuerza, así se baila en esta tierra querida, muchas gracias también a los que nos vienen siguiendo a través de las diferentes redes sociales, Copani, tierra, tierra de esta fiesta, San Miguel de Arcángel, ayayay, en este año 2019, se vive así, muchísimas gracias a la banda internacional, La Grande, que viene acompañando también, a la fraternidad Buenaventura, Central Copani, y se baila así en esta tierra, señores de autoridades, público presente, se vive así en esta tierra querida, y queremos también apreciar a todos, para toda la población, otra parte viene ingresando también, la morenada, la morenada juventud, juventud de lujo, ¿sí?, coheto de lujo, Copani, que viene a Maza, y lo usando que es, morero, para el paráqui, reiza, 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 si una heroica de Tacna, ¿dechá? O usando que es para cheras, morero, para el paráqui, y la gananata de Gitanaca, un comandado para la rosa, y los para la tal activante, bloque de juventud de lujo, desde Tadna, Perú, residentes, residentes de Copanica, acá sin Caracija, que hay esa ciudad heroica de Tendrán, que se tope de llamar a Zambi, la Tana, que de Guitanaca, y ya se va a estar en Caracija, y ya se va a estar en Caracija, las lindas palomitas, cholitas, Copanica, que pasa, más pancán, jamistad, la Tana, que de Guitanaca, y ya se va a estar en Caracija, Copanica, aquí, Copanica, que de Guitanaca, la Tana, que de Guitanaca, Copanica, que de Guitanaca, en Caracija, la Tana, que de Guitanaca, Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 redes sociales algunos vienen transmitiendo en vivo filmaciones también estamos con filmaciones lo mal filmaciones lo mal y transmisión en vivo ojo de la taraca, de la taraca mechaza a los barcos de radio grandeza al bloque de la taraca, de la taraca mechaza a los barcos de radio filmaciones AML filmaciones AML producciones en transmisión en vivo filmaciones en la taraca, de la taraca, de la taraca de la taraca con todo lo que hay más a la taraca, de la taraca, de la taraca por el norte, de la taraca y de la taraca, de la taraca y de la taraca en la taraca coentú de lujo fuerza muchas gracias también a la banda de músico internacional La Grande ellos también desde la ciudad desde la ciudad en la luz de lujo muchas gracias venimos también apreciando señores autoridades público presente el sexto bloque si señor sexto bloque que viene también acompañando a la fraternidad molestada coentú central copani la fraternidad molestada molestada central copani muchas gracias señor alterado y asmari y esposa y hijos donde le falta también queremos resaltar en esta tarde de suma trascendencia señores autoridades pedimos la presencia fuerza molestada así se ve en esta tierra querida donde lo cual también queremos resaltar en esta tarde que me yo que que se con est en esta que le me dar fortale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal